¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Hola chicos! Y hoy hago un nuevo vídeo ¿Me echáis de menos? Sí, hace tiempo que ya no hago vídeos Pero hoy veré Iré a cuatro majacenes, veré en esos cuatro majacenes las mejores cartas y ahora mismo me iré a este, a ver quién tiene las mejores cartas. Y este es el primer majacenes. Adiós. Ya he comprado los dos paquetes, como veis, no es de Mercer, no es de Ramos. ¡Vamos a irnos! Os voy a abrir las cartas ahora mismo y aquí. La primera carta. ¡Diamante! Dembélé. Mucha. Borja García. Montorro. Montorro. Y... Titán Condodia. Y... El segundo paquete. Super Grouch. Que Maxi Gómez lo tengo. Tudú. Super Grouch igualmente es una cosa buena. Y... El escudo. El escudo. ¿Resto qué es? Ah, esto ya lo sabemos si es, no es importante que me lo digan. Pero una cosa. Ah, si es el supercrack. Vale. Mirin... Me he asustado. Roberto Torres. Un nuevo fichaje. Adrián Martín. Y entrenador que seguro que lo tengo. Diego Pablo Simones. Eh, chicos. Nos vamos a la siguiente cien. A la siguiente. Al siguiente bajacen, madre mía. Hola. Ya he llegado su nuevo fichaje. Y voy a abrir las tres cartas. Y... Hola. Ya he comprado los dos paquetes. Y ahora mismo los voy a abrir. Vosotros, como pensáis, los voy a abrir. Y como veo, hay un banco y voy a abrir las cartas. Y además estoy en un banco. Que no te caigo. Voy a abrir las cartas que tengo. La primera carta es... Un escudo. La primera carta de adrenalín. Eso no es normal. Eh, eh, eh. ¿En serio? Ah, no. No, no, no. No hay simones. Ya pensaba que la vida era un desastre. Eh, tenemos estas dos cartas. Cartitas. Barán. Porterazo. Aitor Fernández. Ardiel. Y el último, Gerard Moreno. No lo tengo. Eh, ya he visto estas dos cartas. Ha sido un poquete. Tiene el segundo paquete y pues lo abrimos. Espera, 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 espera. ¡No! Y, y. ¿Qué? Nooo. 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 Vamos al siguiente nación. Tengo, tengo menos suerte que un pájaro con un pan. Nooo. 2 paquetitos bonitos 1 de ellos está un poco arregado hola chicos y voy a abrir estos troquetes rápidamente el primero que se llenó granada y alex fernández lo tengo la primera carta normal que creo que es de madrid como veo marcelo no lo tengo pero desde cuando más de los capitán del equipo desde cuando los cierran y guardados me lo esperaba anda no sí 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 sobrino y diálogo el primer paquete ha sido super bueno y el segundo pero por favor vale pero una cosa puede que esto comience mal muy mal pero eso no significa que el resto sea malo empezamos dos meses en dos paquetes en dos tiendas en muchas cosas y pues cuesta 2 2 2 2 lo más importante no son dos idiotas dos futbolistas normales son dos pinches messi en dos paquetes ahora voy a ir a un magas en secreto que no os voy a enseñar yo he cogido dos paquetes en los que puede ser un balón de oro y aquí no hay ningún balón de oro pero como sabéis todos el balón de oro un factor gol pero como sabéis el balón de oro no está el último está entre las y ha ido nuestro a ha ido en serio como que ha ido ha ido a buscar cartas cala clalala actualizada en medio de todo que es raro y mi ingüenza de barcelona que lo tengo chicos ahora voy a abrir la última carta después primero lo voy a abrir así vale todo depende de pero pero ¡héj! 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 pensaba que era la carta inmensibile pero es la fantástica y no puedo yo primero pensaba yo no pensaba como claro tú es una carta y no sabes lo que es pensaba que era el clásico la carta fantástica esta es la carta fantástica que la he visto el resto de los juguetes de la guerra esta carta super ídolo dos entrenadores que es julien y alberto fernando chicos sabéis que a este jugador llamado pianich el barcelona le quiere vender otra vez a la juventus por 20 millones y eso es raro porque pianich es un jugador con mucha atención y es bueno yo lo vendería hasta por 50 por eso queréis que lo venda o no pedirlos en los comentarios yo creo que no es justo porque es un jugador muy bueno adiós chicos losnos es un jugador de discriminación pasos 84 69 70 77 81 83 85 prote 58 81 ¡Gracias!